Aprovecha que el mejor fin está en Electra. Queridos amigos, me acabo de enterar con dolor, con mucha pena, del fallecimiento de Queta Basilio, esa gran mexicana que hizo historia, entre otras cosas, por ser la primera en encender un peletero olímpico en aquel lejano México 68. Quiero expresar con todo respeto, con profundo dolor, mi más sentido pésame a sus familiares. Quiero decirle a todos los mexicanos que Queta Basilio ha sido una mujer maravillosa, que siempre vio en el deporte una herramienta para hacer mejores seres humanos, que entregó su pasión, su vida por el deporte, y que la vamos a extrañar y a recordar con mucho cariño. A sus familiares, a sus hijos, a su hija, que tengo el honor de conocer, mi más sentido pésame. Y a usted, a la audiencia, les quiero transmitir con toda sinceridad y con todo respeto que hemos perdido una gran mexicana. Querida Queta Basilio, que Dios te bendiga y te tenga en un lugar muy, muy importante. Te vamos a recordar siempre con todo el cariño y con todos los honores que mereces. Queta Basilio, descansa en paz. Gracias. Gracias.